MEDICIÓN DE ADHERENCIA DE RECUBRIMIENTOS EN METALES, CONCRETO Y MÁS, CON EL POSITES TEITI DE DEFELSCO, LA MEDIDA DE CALIDAD. Factores como un sustrato inestable, preparación de superficie inadecuada, contaminación superficial y aplicación incorrecta del recubrimiento, pueden resultar en un sistema de recubrimiento con un rendimiento deficiente. Las pruebas de adherencia desempeñan un papel significativo en la inspección de recubrimientos, ya sea que el usuario esté tratando de cumplir con normas industriales, mantener el control de calidad o seguir especificaciones del cliente. Las pruebas de adherencia por tracción se han convertido en el estándar de la industria debido a su repetibilidad, facilidad de uso y resultados significativos. Las pruebas se realizan de acuerdo con estándares internacionales de organizaciones como ISO y ASTM, los cuales describen métodos para probar diversos sustratos y recubrimientos. Un probador portátil de adherencia por tracción cuantifica la fuerza perpendicular requerida para desprender un área especificada de recubrimiento de su sustrato. Por lo general, se utiliza un dispositivo de carga con un área superficial conocida, que se adhiere al recubrimiento mediante pegamento. Un actuador se acopla al dispositivo de carga, aplicando fuerza al mismo y retirando el recubrimiento del sustrato. La máxima presión requerida para desprender el dispositivo de carga de la superficie se mide y se informa al usuario. La serie Positest DIT de Defelsco es la solución simple, duradera y precisa para las pruebas de adherencia por tracción. Defelsco tiene disponibles dos versiones del Positest DIT, el Positest DIT en manual y el Positest DIT y automático. Ambos modelos son portátiles y no requieren una fuente de alimentación externa, lo que los hace ideales para su uso en campo o laboratorio. Utilizan un diseño patentado de actuador autoalineable que garantiza que el dispositivo de carga siempre se tire perpendicular al sustrato, eliminando cualquier movimiento de pelado que pueda llevar a un resultado incorrecto. Cada Positest DIT viene con todo lo necesario para las pruebas, incluyendo el probador, dispositivos de carga, esponjas abrasivas, una herramienta de corte, pegamento y palitos de mezcla, todo empaquetado en un estuche resistente de transporte. También se incluye el programa Positsoft para gestionar los datos de medición y crear informes de inspección profesionales. Todas las unidades Positest DIT se someten a pruebas rigurosas en las instalaciones de fabricación de Defelsco en Estados Unidos e incluyen un certificado de calibración rastreable al MIST que documenta las lecturas reales del instrumento. El probador de adherencia Positest DIT en manual cuenta con una bomba hidráulica manual diseñada para aplicar presión suave y continua con un solo golpe y una memoria interna que almacena todos los datos de una prueba de desprendimiento por tracción para hasta 200 tiras. El probador de adherencia Positest DIT y automático cuenta con una bomba hidráulica controlada electrónicamente que aplica automáticamente, una presión suave y continua de desprendimiento con una velocidad de tracción, límite de tracción y tiempo de retención ajustables por el usuario. Puede almacenar datos de prueba para 100.000 tiras en hasta 1.000 lotes. La pantalla táctil a color resistente a impactos y rayones es ideal para el uso con o sin guantes. Utilizando la tecnología Bluetooth integrada, las mediciones se pueden transmitir a la aplicación Positector para su posterior anotación. El diseño versátil del actuador incluido tanto en el Positest DIT y como en el ATM cuenta con un soporte desmontable, lo que hace que el instrumento sea compatible con una amplia gama de tamaños de dispositivo de carga para una variedad de aplicaciones. Los kits de 20 milímetros incluyen los dispositivos de carga comunes de 20 milímetros, ideales para medir la adherencia de recubrimientos en metales. Este kit también es compatible con dispositivos de carga de 14 y 10 milímetros, lo que permite a la unidad medir fuerzas de adherencia de hasta 14.000 PSI o 96 megapascales. Los kits de 50 milímetros son ideales para probar recubrimientos con una menor resistencia a la adhesión aplicado sobre concreto, plástico y madera. Los kits de 50 milímetros C1583 cumplen con la norma ASTM para probar la resistencia de superficies de concreto y recubrimientos cementosos. Finalmente, los kits de 50 por 50 milímetros para azulejos cumplen con la norma en 12.004 a 2 para medir la resistencia de los adhesivos cementosos para azulejos. Ambas versiones del probador de adherencia se pueden configurar con cualquiera de las opciones de dispositivos de carga mencionadas anteriormente. Hay cinco pasos básicos para realizar una prueba de adherencia por tracción. Primero, limpie y aspere las superficies del dispositivo de carga y del recubrimiento utilizando la lija o esponja abrasiva incluida. Puede ser necesario realizar preparaciones adicionales, como el desengrasado, para promover la unión entre el pegamento y el recubrimiento que se está probando. A continuación, exprima cantidades iguales de los dos componentes del Epoxy incluidos en la paleta. Y use un palito de mezcla en movimientos circulares para revolver los dos componentes hasta que estén combinados. Una vez mezclado, aplique una capa uniforme de pegamento al dispositivo de carga y colóquelo sobre el recubrimiento. No gire, balancee o deslice el dispositivo de carga, ya que esto puede crear espacios vacíos. Una vez aplicado, use un hisopo para eliminar cualquier exceso de pegamento. Si la superficie es irregular, use un trozo de cinta adhesiva removible para mantenerla en su lugar mientras el pegamento se cura. El pegamento incluido se cura en 24 a 48 horas. Dependiendo del estándar o método de prueba que se esté siguiendo, puede ser necesario cortar el recubrimiento alrededor del dispositivo de carga. En general, no es necesario cortar para recubrimientos más delgados por debajo de 20.000 o 500 micrones, pero se recomienda para recubrimientos más gruesos, reforzados o elastoméricos. Ahora puede comenzar la prueba de desprendimiento. Para comenzar a medir con el POSITES TITM, desenrosque la válvula de alivio para liberar cualquier presión residual. Empuje completamente hacia abajo la manija del actuador en la montura del actuador. Coloque el actuador sobre el dispositivo de carga y conecte el acoplamiento rápido al dolly alcanzando a través de los agujeros en el actuador y levantando el acoplamiento. Suelte el acoplamiento rápido cuando la cabeza de el dolly esté completamente enganchada. Cierre la válvula de alivio en la bomba. Verifique que el dispositivo de carga adecuado y las unidades estén seleccionadas, luego presione el botón verde para iniciar la prueba. Presione la manija de bombeo lentamente hasta que el instrumento comience a mostrar una velocidad de tracción. Y luego en un solo movimiento continuo, alcance la velocidad de tracción deseada hasta que se produzca un desprendimiento. La prueba con el probador de adherencia POSITES TITM y automático sigue un método similar, simplificado. Conecte el actuador al dolly y asegúrese de que la cabeza del acoplamiento rápido esté completamente enganchada. Verifique que las unidades, el tamaño del dispositivo de carga y la velocidad de tracción estén configurados correctamente, luego presione el botón verde para iniciar la prueba. Cuando se produzca un desprendimiento, el valor máximo de presión parpadeará en la pantalla. Ambos probadores de adherencia POSITES TITM pueden almacenar resultados en la memoria. Para la versión manual, simplemente presione el botón de memoria para guardar ese resultado de prueba en la memoria después de que la prueba esté completa. En el modelo automático, los resultados se almacenan automáticamente en la memoria. El PASER STATE TA también permite al usuario registrar digitalmente la naturaleza de la fractura de cada prueba, según lo requieran los estándares de prueba. Todos los datos de medición almacenados pueden ser accedidos utilizando las soluciones POSISOFT gratuitas de Defelsco. Ambos modelos cuentan con un puerto USB para comunicarse con el programa POSISOFT. Los informes profesionales en formato PDF se pueden crear con facilidad. Respaldada por la reconocida calidad, servicio al cliente y excepcional garantía de dos años de Defelsco, la serie POSITES TITM es la elección ideal para la medición de adherencia.